...infraestructura, una selva, así está el centro penitenciario que estaba en proceso de construcción en la Asequia Santa Bárbara. Los edificios ya se perdieron en medio de la maleza y sólo se pueden observar dos guardias de seguridad cuidando el cemento y los bloques que quedan. De esta manera y con una razón, hace cinco años la fundación encargada abandonaba el megaproyecto para privados de libertad. Aquí sus reacciones. Sí, es una decisión que corresponde en una sesión con nuestro presidente, Monseñor Romulo Emiliani, pero en realidad ya no estamos haciendo nada como fundación en el centro penal. Así es que yo creo que la vía que vamos a seguir es prácticamente retirarnos de lo que es la construcción del centro penal de Nazco. En el pasado la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate contra la Corrupción Pública investigaba dicho abandono. Pero con la visita de la presidenta a la megacárcel se retoma el tema. Una comisión gubernamental ya ingresó a los predios para analizar la intervención y habilitar en tiempo récord los recintos y trasladar arreos de alta peligrosidad. Situación que está sobre la mesa por la crisis de las cárceles de máxima seguridad. Reconstruir ese centro penitenciario que lamento que no haya tenido la dirección del Instituto Nacional Penitenciario cuando se estaba creando y que se hayan tirado esas cantidades industriales de dinero prácticamente gotado. Han pasado dos, tres años, cuatro años y ahí está en el total abandono. A la desidia gubernamental, a la desidia de cualquier institución del Estado. Correcto, la presidenta de la República ha tomado bastante en serio este tema de resolver la problemática que hay en los diferentes centros penales. Además de haber nombrado esta comisión especial que preside la doctora Yulisa Villanueva. Ella personalmente se hizo presente aquí a la zona norte del país para inspeccionar estas instalaciones que ya están prácticamente finalizadas. Precisamente porque una de las decisiones que deben tomarse es la separación de la población penitenciaria de alta peligrosidad del resto de privados de libertad. Más de 190 millones de lempiras están oxidándose y perdiéndose. Ahora con la nueva evaluación ya se espera la nueva inversión para saber si es factible la habilitación del centro penal para albergar a más de 2.500 privados de libertad. Sí, eso tendrá que hacerlo esta comisión especial. Hasta el día de hoy se realizó esta inspección, entonces hay que esperar que ellos continúen haciendo este trabajo. Para los sectores aledaños de la acequia Santa Bárbara que colinda con Naco Cortés, es una pesadilla habilitar la megacárcel y tienen sus temores. Está bien feo eso, no se puede. Estaba feo porque va a haber más delincuentes, más delincuentes aquí pues, más delincuencia pues. Ya no se puede, no se puede, no permitimos eso nosotros. En lo particular no me parece una buena idea, no traería ningún beneficio a nuestro sector y somos un lugar, todo este sector en donde hemos vivido muy tranquilamente nuestra vida. Y creo que eso nos traería consecuencias negativas. Todo esto como parte de la intervención en el Sistema Nacional Penitenciario, según los análisis con los que cuentan, será un alivio para la reubicación de reos peligrosos. Con imágenes y edición de Kevin Mejía, les informó Naum Marín.